El sombrero que yo uso es el propio pelo guama Porque así me doy un gusto y a toda la atención llama Y si a alguno no le gusta porque no lo encuentre bueno A mi siempre me acompaña un chaparro sabanero Y repito nuevamente porque yo uso este sombrero Uno porque a mi me gusta y otro porque soy llanero Tengo en casa tres sombreros que yo compré esta mañana De tres colores distintos pero son de pelo guama Que bonito es mi sombrero yo me lo pondré mañana De todos en el primero ya de llegar a la manga Montando un caballo moro que tiene por no me fama Y tú para el primer toro luciendo mi pelo guama Que bonito es mi sombrero yo me lo pondré mañana De todos en el primero ya de llegar a la manga Montando un caballo moro que tenemos no me fama Y tú para el primer toro luciendo mi pelo guama Cuando yo vaya a mi pueblo es donde yo tengo fama Santa Cruz Tengo que luchar bien puesto mi sombrero pelo guama La verdad es que a mi me encanta todo el día por la mañana Cuando salgo pa' la calle ponerme mi pelo guama Y es que yo gozo un puyero cuando alguno a mi me llama Y me dice que bien luces con sombrero pelo guama Y como me gusta tanto nunca de usar dejaré Por eso de vez en cuando en vez de uno compro tres Que bonito es mi sombrero yo me lo pondré mañana De todos en el primero ya de llegar a la manga Montando un caballo moro que tiene por no me fama Y tú para el primer toro luciendo mi pelo guama Que bonito es mi sombrero yo me lo pondré mañana De todos en el primero ya de llegar a la manga Montando un caballo moro que tiene por no me fama Y tú para el primer toro luciendo mi pelo guama Y tú para el primer toro luciendo mi pelo bien